Bueno, ahora voy a coger el geomagnetómetro, que es una sonda para mirar el campo magnético de la Tierra. Yo ahora tengo 41.600 nanoteslas, voy a caminar hacia el foco tonal a ver qué tenemos allí. Me voy acercando. Tengo 42.300, 41.700, 42.5, 42, 48, 48. 48, sube 43. No hay ninguna variación, no hay ninguna alteración que sea telúrica por sí. ¿Vale? Y ahora estoy aquí y de repente estoy teniendo aquí una subida de la voz, que yo mismo me oigo perfectamente. Eso es, porque el giro este que tenemos aquí me está dando una buena... O sea, que estoy hablando y es como si estuviera en un gran estadio de fútbol. Es algo impresionante, nunca había tenido esta sensación. Me voy a quitar porque parece que me está dando aquí como un liuli. O sea, por ejemplo, el geomagnetómetro no me dice ninguna alteración de ningún tipo. O sea, que esto no hay nada, digamos, que haya un cambio, digamos, sustancial sobre esto y, como vamos a suponer, sobre aquí. Si aquí ya tengo, tengo 41.000, allá tengo, aquí tengo 40, 41, allí tengo unos 42.000 nanoteslas. O sea, que lo que me está dando el aparato quiere decir que no hay ningún tipo de alteración por el geomagnetómetro. Ahora vamos a ver con las varillas a ver qué encontramos. Toma, las recoges. Ahora vamos a ver, vamos a proceder a ver qué tenemos en medio. Yo me acerco al centro. Las varillas se están basculando, ¿vale? Eso quiere decir que aquí se está penduleando. O sea, muy pocas veces pasa esto. Si me vengo por aquí, pasará lo mismo. O sea, las varillas por sí solo ya pendulean. Y ahora cuando te pones dentro, la sensación de que estás gritando por la similitud tonal, como se llama un poco tonal, que estás aquí y puedes cantar, puedes hablar. Utilizábamos antiguamente para... Teatro. Sí, para el teatro y para acceder cualquier disposición, ya sea religiosa o sea de tipo teatral, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a mirar, si hay algún tipo de alteración, como puede ser falla y agua, que converjan en ese punto, ¿vale? Mira aquí. Ahora voy a venir hacia acá, voy a ir mirando a ver si hay agua, ¿vale? Efectivamente, ya me lo imaginaba, hay agua aquí. Pero vamos a mirar si hay un cruce de agua. El agua viene por aquí. Y vamos a ver qué anchura tiene de agua. No la tiene mucha, o sea que nada más tiene esto, ¿vale? Ahora vamos a mirar si hacia allá hay otra. No, nada más tiene agua. Ahora vamos a ver si tiene alguna falla, ¿vale? La falla sería una rotura en el terreno, que no la vemos. Que por ahí pasa, por la fisura de la falla pasa, digamos, una ionización de aire a gran velocidad, que es lo que hace que si estuviera esto en una casa estaría muy mal para dormir y para descansar. Y efectivamente hay una falla. Ahora vamos a mirar esa falla, lo grande que es. Esta es la anchura que tiene y acaba aquí, prácticamente al lado de la cámara. Vamos a mirar hacia dónde va. Va girando hacia aquí y se va hacia abajo. Lo más normal es que empiece por aquí y no quedará muy lejos porque las fallas son más, digamos, más cortas. ¿Qué quiere decir eso? Si tenemos una convergencia de agua y falla, tenemos un punto, digamos, que le déjamos un punto, digamos, muy cargado. ¿Línea Harman y Curry? No, vemos que hay alguna Curry. Hay una Curry, ¿vale? Hay un cruce de Curry, o sea, que esto sería un punto estrella. O sea, un punto estrella sería lo más alto que hay en lo que es el energético para ponerse ahí. ¿De acuerdo? Y que no esté recomendable que estés más de 10 minutos ahí. Te recomiendo que no estés más de 10 minutos ahí. Por lo de esto que es. Pero bueno, es un buen punto para cargarte. Sí, sí, no, no. Es que cuando hablas, es que lo que le hace el punto este es que parece que estés en un auditorio. Hola. ¿Eh? Pero nada más lo oyes tú. O sea, yo te oigo que estás hablando, pero digamos que te oigo normal. Tú estás ahí y te oyes todavía mucho más grande. Esa es la sensación que tienen todos cuando entran ahí. O sea, es una sensación que tenemos simplemente en la voz. ¿Y qué tiene? Especial. No, tiene especial que es un punto muy energético. ¿Vale? Energético en el sentido de que aquí se utilizaba para... Cuando una persona hablaba aquí, pues los demás que estaban sentados ahí alrededor, pues el mensaje llegaba con más ganas y con más de esto. Ya sea religioso, de tipo teatral o de tipo político. ¿Eh? Se utilizaba antiguamente para eso. Y luego quizás se utilizaba simplemente pues también para, digamos, poner algo de poder, algún objeto religioso, algún objeto de esto, pues para... ¿Y qué beneficio tiene, no? El beneficio, sí. Aquí muchas personas que están débiles va bien aquí recargarse. O sea, que es una manera. Hay personas que estaban enfermas y tal, venían aquí a acabar de... ¿Qué es el problema? Exactamente. Habla. Hola. ¿A qué te oyes fuerte? Hola. ¿Qué oyes? ¿Qué te 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 oyes? Sí, seguramente ahí sabe cómo se oyes. ¿Qué? ¿Qué te oyes? Claro, claro. Ahora miraremos el hecho de sí. Ahora vamos a hacer un pequeño ejercicio, que es, los vamos a poner todos ahí, pero los vamos a poner fuera del foco tonal, del agujerito, y luego vamos a poner la mano ahí, vamos a estar ahí, un momento, ¿vale? Pero tenemos que descalzarnos, ¿no, John? No hace falta, si queréis, sí, si no, no. Ahí no hay cristales ahí y todo, ¿vale? Tienen que hacer esto. Están las manos a las de acá, ¿no? ¿Vale? Abrele ahí, ¿eh, bro. Abrelo. 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 como si estuvieras acariciando No sé si es por esto, o es por esto, no lo sé, porque esto está muy bien, pero si te pones aquí, te sabes ya no, va cambiando la voz, oye, es por esto, yo creo que es por esto. Son experiencias que tocamos, ahora estamos haciendo, es tocando el foco tonal, es como si fuera un testo de energía, se nota como si fuera un testo de energía, con las manos, haces así, y lo estás tocando lo que sube hacia arriba, es algo que pocas veces se puede experimentar, por eso me vengo a referir que, ahora estas cosas que parece que sean como digamos un juego de niños, pues están notando lo que está fluyendo hacia arriba, o sea, aquí convergen un montón de líneas, ¿vale?, uso de agua, uso de... falla, o en fin, esto ya... La felicidad es que se nota perfectamente como fluye la energía, hacia arriba. Ahora yo, como científico también que soy en estos temas de investigación, voy a coger los equipos de medición, y me voy a buscar a ver qué puedo encontrar yo aquí, ¿de acuerdo? Gracias. 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 Gracias.